En frecuencia modulada, queremos saber si se nos está escuchando a esta hora de la mañana. Estamos a través de Radio Guía en 101.5 en frecuencia modulada. En frecuencia modulada, queremos saber si se nos está escuchando. Sí, perfectamente bien, perfectamente bien. Pues hoy vamos a hablar un tema sobre un acontecimiento que se llevará a cabo en los próximos días en la ciudad de Madrid. Ahí en Madrid se llevará a cabo una actividad sobre una cumbre, cumbre del movimiento panafricano en la ciudad de Madrid, específicamente en la zona de Madrid, donde pues habrá una serie de actividades para condenar los atropellos que sufren nuestros hermanos africanos, de origen africano en Europa. Ese tránsito por el derecho también a la migración, donde son objeto de vejámenes, donde son objetos de una serie de situaciones adversas a lo que tiene que ver con derechos humanos. Y estamos ya conectados con Leticia Rodríguez, es representante del movimiento panafricano en Argentina, desde el país austral argentino. Estamos ya conectados con nuestra hermana Leticia, que nos va a hablar un poco sobre este acontecimiento, este evento que se va a llevar a cabo el 29 de octubre en la ciudad de Madrid, donde pues se va a condenar prácticamente el asesinato, el genocidio que se dio en Melilla en el mes de junio, donde más de 60 personas fueron asesinadas por la policía, y otros tipos de vejámenes también que han sufrido nuestros hermanos allá en la zona de Sevilla, que es la capital de la región de Andalucía, donde pues una serie de eventos se han dado en contra de los derechos humanos, ¿verdad? Se nos ha hablado siempre del holocausto judío, pero no nos hablan mucho del holocausto negro, ¿verdad? Del holocausto negro que sufren permanentemente nuestros hermanos. Hermana Leticia, buenos días, bienvenidos al programa de este día. Buenos días a todos, buenos días acá, los saludos desde San Juan, Argentina, y un gusto y muchísimas gracias por comunicarse. Bueno, gracias por la invitación a participar en el programa. Sí, 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 hermano, como usted dice, siempre se nos ha hablado de los derechos humanos, se nos ha hablado del holocausto judío, pero jamás se ha hablado del holocausto eterno, del holocausto negro, que es eterno, el cual hasta el día de la fecha, hoy, hoy en día, 2022, y todavía, todavía, nuestros hermanos africanos están pasando, pasando por esto. Hagamos de cuenta que estamos como en la época de la colonización, ¿no? Como en la época de los barcos negreros, de los piratas, que iban, saqueaban el continente, y se llevaban la gente para trabajar y, supuestamente, civilizarlos, y despachamarlos por todo el mundo, quitándole y prohibiéndole sus creencias, su idioma. Esa era la civilización a la cual, aparentemente, debemos agradecer. Yo quería decir algo con respecto a esto, a lo de Melilla. Adelante, hermano, adelante. Sí, sí, yo quería decir algo con respecto a lo de Melilla. Esto que va a pasar el 29 de octubre, ahora falta muy poco, es el repudio a lo de Melilla, o sea, se dice, se tomó desde el hermano negro, perdón, no recuerdo en este documento su apellido, desde el hermano negro que mató la policía, uno de los tantos, los últimos, que mató la policía, hasta Melilla, desde Floyd. George Floyd, George Floyd, fue en Indianápolis. George Floyd, en Indianápolis. Desde Floyd hasta Melilla. ¿Y por qué desde Floyd hasta Melilla? ¿Y por qué seguimos con la misma historia? Porque esto va, yo diría, desde Melilla, yo diría, desde África hasta Floyd. O sea, hasta, y hasta Latinoamérica. ¿Por qué? Porque empezamos desde la punta y seguimos desde la punta, seguimos desde nuestra madre patria, empezamos desde nuestra madre patria y seguimos de ahí y seguimos permitiendo esto. Ojo, ojo, que la gente no entienda que estos son hechos aislados. O sea, el pueblo negro tiene que entender que esto viene sucediendo, viene, viene sucediendo desde hace siglos y viene sucediendo en convivencia con los mismos gobiernos africanos. Esto no es que entró el colonizador, invadió, no. Vos invadís un país cuando tenés el permiso de tus gobernantes. Y todos sabemos que nuestro continente africano, nuestra madre patria, toda la vida llamada del tercer mundo por estos colonizadores, que supuestamente son del primero, pero son del primero porque saquean a otro continente y lo dejan en el tercero, en el último mundo, en el último continente, en la última miseria. O sea, África no es un país pobre, no es un continente pobre. África, al igual que Latinoamérica, es un continente extremadamente rico, extremadamente rico y el comienzo de sus saqueos, el comienzo de sus invasiones ha sido por los recursos naturales. Y obviamente se tomó a nuestros hermanos, a nuestros ancestros africanos para que fueran desclavos a las plantaciones y demás, como ya sabemos que es la historia. Pero esto se hace en convivencia con los gobiernos, tanto actuales como con los gobiernos anteriores. O sea, presidentes, ya sea de facto o supuestamente elegidos por la democracia, puestos a dedo por el colonizador. ¿Y quién es el colonizador? Y Europa y Estados Unidos, no hay mucha vuelta acá. No hay mucha vuelta. Y lo comparo con Latinoamérica, porque nosotros vivimos en Latinoamérica, hermano, hermano, y sabemos que esto también acá pasa así, y pasó siempre. Más allá de los discursos que se adornan de liberalismo, de progresismo y un montón de cosas, y todos estos ismos que hay, más allá de eso, sabemos cómo viene la mano. Y sabemos que esto, hasta que el pueblo se ponga firme y diga, basta, esto va a seguir pasando. Va a seguir pasando Melilla, va a seguir pasando lo que pasa en las fronteras de México con Estados Unidos, va a seguir pasando lo que pasa acá en Argentina, en la frontera con el norte argentino y los países limítrofes como Bolivia, como Paraguay, un poco más al este, va a seguir pasando. Va a seguir pasando porque el mismo pueblo es el que tiene que decir, basta. El pueblo, los negros estamos diseminados por todo el mundo. Pero aquí dejo una pregunta, ¿estamos unidos? ¿Estamos unidos como negros? ¿Quién me lo dice? Tremenda pregunta, hermana Leticia, tremenda pregunta. Y nosotros quisiéramos conocer un poco sobre... Porque hay una concepción, Leticia, en relación a nuestros países, nuestros países centroamericanos, de que no hay presencia negra en Argentina. ¿Verdad? Quisiéramos también conocer, a través de su voz, ¿dónde está más concentrada la población negra en Argentina? Porque se cree que, bueno, se habla de los negros en Bolivia, de las favelas en Brasil, nos hablan de los negros en Ecuador, de la Suárez, allí en la zona del Ecuador. Pero no nos hablan mucho de los negros en Argentina. Y usted, pues, con su participación, nos reafirma, o nos afirma, o nos reafirma, la presencia negra en Argentina. ¿Dónde están más concentrados los negros en la República Austral de Argentina? Cuéntenos. Sí, voy a hacer un poquito de historia, si se me permite, cortita, como para que la gente, que nuestros oyentes, comprendan un poquito justamente esto que usted me hace la pregunta. Negros había en Argentina, negros hubo siempre. ¿Qué pasa? Que exactamente donde, en un tiempo colonial, en una época colonial, había más en Brasil. Porque hasta llegar, o sea, al estar Brasil, relacionada, ¿no es cierto?, con el mar y el puerto, de Europa, desde Portugal y demás, llegaban a Brasil. Sabemos que paraban en Cuba y de ahí se los dividía, ya sea para Europa, para Latinoamérica. Negros hubo siempre, pasa que siempre se nos invisibilizó y siempre se creyó que Argentina era un país solamente de inmigrantes italianos e inmigrantes españoles. A los negros se los llevó a la guerra, a los negros se los llevó San Martín, se los llevó al cruce de los Andes. Yo vivo en una provincia que se llama San Juan, que está al lado de la cordillera, San Martín pasó por acá, por San Juan. Nosotros limitamos con Chile, a través de la cordillera de los Andes. Somos una provincia cordillerana y por acá pasó San Martín. Pasó con sus negros. A los negros se los llevaba de carne de cañón, al igual que en la guerra del Paraguay. Se los llevaba de carne de cañón. Obviamente que como haciéndote un paralelismo con la guerra del norte del sur en Estados Unidos, los famosos búfalos soldi, se los llevaba como carne de cañón y los primeros que caían eran los negros. Entonces con la promesa de la libertad, con la promesa de la libertad, de la falsa libertad, se les decía que tenían que ir a la guerra para lograr su libertad. Y no era así, porque de la guerra no volvían. Volvían menos de la mitad. Entonces así se fueron exterminando los negros en Argentina. Tanto para la guerra de Secesión, que fue la guerra de Paraguay, y para el cruce de los Andes, que fue acá, pasando por San Juan aquí en Argentina. Debo decir que hoy en día, hoy en día, en toda la República Argentina, tanto debido a la inmigración de nuestros hermanos africanos hacia otros países, hoy en día prácticamente toda la Argentina está poblada de hermanos negros. Toda la Argentina. Donde yo vivo en San Juan, en un tiempo, donde para nosotros como familia, mi padre era negro, era afro-uruguayo, para nosotros como familia, digamos, negra, o quizás ensamblada, si se quiere decir, porque mi mamá es blanca, quizás para nosotros era muy imposible en ese momento soñar con lo que hoy vemos, que hay muchos negros en San Juan. Senegalense. Para mejor ubicación, hermana Leticia, quisiéramos preguntarle qué departamento, qué provincia de Argentina es San Juan, Mendoza, Neujén, Chubut, Santa Cruz. Nosotros estamos, por ejemplo, Argentina se divide, por ejemplo, en la zona Cuyo, que sería San Juan, Mendoza, San Luis y La Rioja. Después tenemos la zona del sur, que sería Neuquén, Chubut, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Ahí también tenemos a nuestros hermanos negros, que también, digamos, hicieron su familia, con nuestros hermanos de los pueblos originarios, muchos de ellos mapuches. Después tenemos los hermanos en el norte, lo que sería Santiago del Estero, Catamarca, Jujuy, Salta. Ahí tenemos hermanos Afroquom, los Quom también son de pueblos originarios. Son los pueblos originarios que hay, los Uchí también, en el norte, Formosa. Después tenemos más lo que sería Noreste, que ahí tendríamos corrientes misiones entre Río, Chaco. Y después venimos a Buenos Aires, que digamos, Buenos Aires sería la capital de Argentina. Es el puerto, está al lado del Río de la Plata, limita con Uruguay. Es el puerto, digamos, de entrada, como en ese momento de la época del colonialismo, del villanato del Río de la Plata, todo lo que se traficaba, al igual que nuestros hermanos, todo lo que se traficaba llegaba al puerto de Buenos Aires. Hoy en día es lo mismo, es la misma historia, es casi como unitario, no es para nada federal, en muchos casos, en la mayoría de los casos, y nuestros hermanos llegarían ahí primero. Y si no, vienen desde Chile, también. Y desde Chile caen acá, a las provincias que limitamos con la cordillera. Las provincias que limitamos con la cordillera también se encuentran provincias del sur argentino. Sí. Pero hoy en día, digamos que, en una gran parte de la Argentina están concentrados nuestros hermanos. Si se quiere, se puede decir que más en Buenos Aires, pero, digamos, estamos en San Juanay, en Mendoza está la comunidad senegalesa también, en el sur, en el norte, como explicaba recién. Así es que, hoy en día, somos muchos, muchos de nuestros hermanos que han venido directamente de África, han formado su familia acá, en Argentina. Pasa que, bueno, Buenos Aires es una ciudad muy grande, una provincia muy grande, y que quizás se encuentra mayor posibilidad de trabajo y quizás mejor posibilidades de vida que en el interior de la Argentina, que en el interior de las provincias. Pero hoy en día, somos muchos y en muchas provincias están nuestros hermanos. Así es que, bueno, sí, yo les... Adelante. Quiero comentarles a nuestros hermanos que nos están escuchando que sí, que hay, hoy en día, hay muchos hermanos negros y siempre hubimos hermanos negros en la Argentina, desde las épocas colonial, siempre hubimos negros. Interesante. En relación a las políticas públicas que implementa el gobierno, ¿qué tan efectivas son a favor de esta población negra en Argentina, hermana Leticia? No estarían muy accionando mucho. Debo decir que hoy las políticas son las mismas que se están tomando, digamos, hoy la bajada de línea y lo voy a decir así porque hoy hay una bajada de línea política en todo sentido y como quien dice, el colectivo negro o la colectividad negra no queda exenta de eso. Hoy, de repente, los negros estamos de moda, entonces como hoy los negros estamos de moda, sacamos un montón de leyes que son aplicables cuando perteneces al mismo partido político reinante, al mismo partido político de turno. Entonces, hay muchos hermanos que están en la política y como muchos sabemos y pero hay muchos que no lo dicen, pero yo lo voy a decir porque no tengo ningún compromiso con ellos, hoy en día hay muchos hermanos políticos negros negros en la política de hoy militando, pero es poco lo que se ve. Si bien hay muchos proyectos, hay muchas leyes que se sancionan, las leyes poco se ponen en práctica, poco y nada. digamos que yo... Adelante. Sí, yo lo que conversó con los hermanos africanos acá en San Juan, ellos ni siquiera tienen idea de los beneficios que pueden tener, si es que los hay, ni siquiera tienen idea y tampoco se los ha convocado a nada. Yo pienso que también en parte por esto, porque hay mucha división, división que ejerce el poder, por eso a veces hay hermanos que quedan desprotegidos. digamos, las políticas y las políticas son el tema del reconocimiento, digamos, del resarcimiento, del reconocimiento, pero particularmente y es una opinión personal, el reconocimiento que hay es, por ejemplo, poner a la hermana de la época colonial, María Remedio, ponerle en un billete y ya está. Personalmente pienso que el reconocimiento, el resarcimiento que ello conlleva, o sea, a mí no me sirve, a mí me serviría el reconocimiento que en la historia argentina, en los libros de historia argentina y en las escuelas argentinas, se estudie y se enseñe la historia de los africanos y de los negros en Argentina y se les cuente la verdad. A mí me serviría eso, o sea, hoy en día las políticas, hablando de fascismo, cuando son muy hipócritas, porque en la práctica vemos que no sirven, a mí no me sirven de nada. Sirven para esto, para politiquería y para votos, nada más. sí, definitivamente, casi es la misma historia de la población negra a nivel latinoamericana y a nivel latinoamericana, esa es una de las realidades nuestras en nuestros continentes, la inequidad, la exclusión, la falta de políticas públicas efectivas a favor de nuestros pueblos, este es uno de los males que nos afectan en nuestra América, en nuestra bella América. ¿Cuál ha sido la posición de la población negra argentina en relación a la masacre en Melilla? Melilla, quiero hacer como una especie de, de contextualizar un poco, Melilla es una comunidad autónoma de España dentro del territorio africano, que está justamente cerca de Marruecos, ha habido una serie de organizaciones sociales que trabajan en la defensa de los derechos y han exigido al presidente, al gobierno de España, el gobierno Pedro Sánchez, una investigación independiente ante la vulneración de los derechos de la vida y la integridad física de miles de personas que el pasado 24 de junio en la frontera de Melilla, que provocó la muerte de más de 60 personas y cientos de heridos mientras trabajan, trataban de alcanzar territorio español. ¿Qué posición asume la población argentina, la población negra argentina, frente a estos hechos abominables que todo, todo continente, toda población debe condenar, Leticia? Ninguna, hermano. Lamentablemente debo decir que ninguna de los movimientos políticos que hay, de las organizaciones políticas que hay, tanto de afrodescendientes como de los afrodescendientes del tronco colonial que se hacen llamar algunos acá en Argentina, ninguna. Ninguna reacción, tristemente, y con vergüenza ajena debo decir que ninguna excepto los que pertenecemos al movimiento panafricanista argentino. Nada más. O sea, que tampoco somos muchos los que... los argentinos que estamos en el movimiento, pero los que estamos nos hemos pronunciado en contra de esto porque consideramos que esto también nos atañe a nosotros aunque estemos en otro continente. es nuestra madre patria, son nuestros hermanos. Sí. Pero por lo visto no muchas lo entienden así. Y acá no ha habido ninguna reacción. Repito, no ha habido ninguna reacción en cuanto a los movimientos, a tantos movimientos y organizaciones de afrodescendientes y afroargentinos y afrodesto y afrodelotro que hay aquí en Argentina. No ha habido ninguna reacción. Ninguna. Lo cual me 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 lleva a pensar que eh el movimiento panafricanista eh como muchas veces hemos comentado digamos eh en contexto sobre esto el movimiento panafricanista acá eh mala palabra. Porque como todos sabemos el movimiento panafricanista lo que sus sus preceptos lo que lo que lo que difunde es justamente unión y acá lo que se trata eh en vistas de estas nuevas políticas eh revolucionarias entre comillas es la desunión la separación eh sectorizar entonces eso eso ocurre acá nadie se ha pronunciado eh vuelvo a repetir nadie se ha pronunciado y en los informativos eh ha sido totalmente escaso muy poco lo que se ha lo que se ha hablado como una noticia más como una noticia más si entendemos así es que ninguna ni la embajadora ni derechos humanos acá en argentina nadie nadie solamente nuestra compañera Irene de Casa África que hace 27 años que ella viene accionando y actuando y militando de forma independiente solamente ella sea pronunciado nadie en paz ahora en relación a los bueno que relación tienen con los otros movimientos negros a nivel de Sudamérica por ejemplo los los hermanos afrodescendientes de la zona de la Azuay verdad en perdón en el Ecuador y otras organizaciones también que pertenecen al movimiento panafricano en la zona de Sudamérica qué relación hay hay una interrelación entre esas organizaciones sociales nosotros tenemos estamos siempre en contacto ya sea por intermedio de las redes sociales obviamente porque por ahí viajar es medio costoso hoy en día pero por intermedio de las redes sociales estamos en contacto con los movimientos panafricanistas tanto de Ecuador como de Chile como de Cuba de Colombia y de España España sabemos que ahí hay varios están los de Valencia están también de Guinea Ecuatorial así es que estamos estamos en contacto siempre con ellos y ellos accionan o sea su movimiento es diferente más allá de que la política sea aplicada de la misma manera digamos a nivel gobierno que acá en toda Latinoamérica pero hay más apoyo ellos yo accionan o sea su movimiento es diferente si adelante yo lo veo como más si si yo lo veo como más unido entonces lo cual quizás relacionar para ellos se hace mucho más fácil acá en Argentina todavía estamos muy solos muy solos porque el poder que hoy impera acá a nivel gobierno a nivel estado gobierno de estado es bastante pesado y la verdad que bueno siempre se está viendo las agrupaciones que hay siempre están viendo la manera de meterse y quedarse quizás y perpetuarse en un poder y bueno y asegurarse cada uno su bienestar por eso aquí hoy 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 en día el movimiento panafricanista argentino hoy en día es mala palabra acá es mala palabra porque por lo que dije hace rato que es lo que nosotros difundimos y lo que nosotros como quien dice pregonamos es otra historia si si definitivamente es bastante deprimente escuchar este tipo de afirmaciones pero siempre hay que luchar no siempre hay que luchar para hacer reivindicar nuestros derechos en los diferentes países donde vivimos donde convivimos porque eso es importante para que exista verdad presionar para que existan políticas públicas a favor de nuestros pueblos a favor de nuestros pueblos cuéntame hermano usted va a participar en la próxima cumbre el 29 en en madrid ojalá pudiese ojalá pudiese ir ojalá yo soy trabajador independiente así que me cuesta muchísimo vivir me cuesta muchísimo la vida hoy en día acá en la Argentina y creo que toda Latinoamérica estamos bajo un régimen económico bastante complicado ojalá pudiese acudir ojalá pudiese estar ahí no sé si vamos a poder estar vía online yo supongo que sí participando de manera online digamos viendo la cumbre pero lamentablemente ir de forma física no 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 voy a poder estamos muy lejos estamos muy lejos tengo que cruzar todo el océano todo el océano yo lo sé y no 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 económicamente no no voy a poder lamentablemente estamos tratando de conectar a a émbolo un émbolo endófili y también a Saidea Dama Amada pero no no contestan porque en la conversación pues estaba pactada para que entre los tres pudiéramos conversar con nuestro público sobre esta actividad sobre esta cumbre que se va a llevar a cabo en Madrid el próximo 29 de octubre para denunciar para gritar para condenar las mas las masacres que ha habido en el sector en la zona de bueno en toda Europa en contra de los de la población negra en contra de la de los de los afrodescendientes que por cruzar por intentar cruzar la la frontera o sea que el Mediterráneo para llegar a Europa son víctimas de vejámenes y una otra otra serie de de situaciones que pues este servirá de marco para denunciar y para también exigir reparación a Europa sobre las las el genocidio que ha sido objeto de nuestra población negra nuestra población afrodescendiente en Europa entonces pero si disculpe yo antes que perdón no perdón que lo interrumpa adelante yo antes de de algo que se que no quiero que se olvide que no quiero que se olvide que que la población negra entienda porque hay veces que yo escucho a nuestros mismos hermanos negros hablar de una manera que que me parece que están confundidos o quizás los invadió mucho la mentalidad colonizadora o no y a otra gente también a la misma gente de Europa los mismos europeos porque a veces nos quejamos de los de los yo yo escucho se quejan de los inmigrantes acá mismo en Argentina se quejan de los inmigrantes bolivianos se quejan de los paraguayos pero pero paremos un poco o sea por qué la gente emigra por qué por qué nuestros hermanos africanos emigran a Europa emigran a Estados Unidos por qué nuestros hermanos cubanos emigran por qué porque en África en África están invadidos nos han invadido hace siglos no nos han dejado posibilidad de vivir como corresponde nuestros hermanos no tienen la posibilidad saqueados saqueados por el imperialismo esa palabra que a tantos les gusta nombrar bueno el imperialismo es eso también el imperialismo es saqueo la esclavitud y nuestros hermanos africanos hace siglos que vienen acá entonces cuando vos tenés un país saqueado sin posibilidades de poder comer todos los días sin posibilidades de trabajo y vos te vas al país donde te estás donde viví buscas otras maneras de vivir tenés que tratar de buscar para no morirte si bien hay gente que no lo quiere hacer y eso es totalmente respetable pero hay juventud que sí y esta juventud que fue masacrada en Melilla buscaba su futuro porque su país está saqueado porque su país está vaciado por el mismo que encima después te maten la frontera entonces eso tenemos que entender que la gente emigra en este caso nuestros hermanos emigran ¿por qué? porque su continente está saqueado nuestra madre papi está saqueada entonces tenemos que buscar la posibilidad de vivir mejor quizás el hombre grande el anciano ya no va a salir de su país ya se va a quedar ahí pero los jóvenes no y a lo mejor el que no tiene la posibilidad de ser el futbolista de la Juventus de todos esos esos equipos de Francia Alemania el que no tiene esa posibilidad y va a buscarse su trabajo como decimos acá Argentina vamos a buscarnos el más otro lado porque en nuestro país no podemos vivir y eso tienen que entender en vez de quejarse díganle a sus gobernantes europeos y yanquis que se dejen de saquear continentes que se dejen de saquear África a los chinos déjense de saquear África si no quieren negros después en China porque también hay discriminación y también he visto como en China van los mismos chinos a África y los sacan de sus tribus y se burlan de ellos y después salen en vi el otro día un documental después salen en internet burlándose los mismos chinos de los africanos porque hay un chino que se dedica a hacer eso esas gracias esas chistes en vez de saquear con empresas mineras de sacar diamantes de sacar petróleo de saquear nuestros recursos naturales en África dedíquense a ocuparse de sus países chinos europeos yanquis si no quieren negros respeten entonces entonces no podemos quejarnos cuando nos están saqueando no nos podemos quedar callados pero que encima el saqueador se mata en la frontera porque no quiere que entonces devolverme lo que me robaste gracias muy de acuerdo muy de acuerdo imagínense que muchos países por ejemplo Portugal que es un país pequeño en relación geográficamente en relación a otros países mire cuántos países en África colonizó por ejemplo Portugal saqueó muchos países luego luego España que colonizó por ejemplo Guinea Ecuatorial y otros países que fueron colonizados por España bueno sobre todo Guinea Ecuatorial pero también hubo países como Francia por ejemplo colonizó una serie de 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 países en África pero esa colonización también conlleva el saqueo saqueo de los recursos mire actualmente siguen saqueando los recursos en África el coltán o el coltán como un mineral que sirve para producir batería de los de teléfonos celulares lo extraen de África verdad y otros minerales así es sí 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 inclusive hermano la colonización para que nuestros oyentes para que les quede claro que también muchos muchos sepan qué es lo que es la colonización la colonización es nada más y nada menos que el saqueo el saqueo y la esclavitud esa es la famosa colonización la colonización de que España es España por el saqueo que tiene de África y de Latinoamérica porque sus iglesias están llenas de oro de oro que sacaron de África y de Latinoamérica entonces esa es la famosa colonización te voy a civilizar te voy a como yo escuché la otra vuelta estaba escuchando un periodista un periodista español con respecto a lo de Melilla que encima debemos agradecer la colonización entre comillas de ellos porque si no todavía estaríamos con la pluma y ojalá todavía estaríamos con la pluma porque por lo menos estaríamos viviendo y creyendo en nuestros ancestros confiando en nosotros pero no estamos estamos ya a merced contaminados parasitados por esta colonización y progresos y demás y esa es la famosa colonización el saqueo el saqueo y la esclavitud y a los hermanos que quisieron luchar se los mató Vico Lumumba se los mató ¿por qué? porque sabían demasiado porque querían la libertad para su pueblo y así seguimos y seguimos y seguimos y hoy en día hoy en día yo veo la indiferencia de muchos hermanos de muchos hermanos africanos que que de esto ni se enteraron ni les importa ellos metan a bailar candombes metan a bailar y los demás muriéndose en la frontera como cuando pasaban los de Sohueto y todo el mundo en las playas de Sudáfrica y al lado tuyo te estaban matando niños hoy España es lo que es porque siempre fueron saqueadores siempre fueron piratas al igual que los ingleses y al igual que los portugueses y los belga y los holandeses siempre fueron piratas asesinos asesinos y hoy las iglesias de toda Europa las de España que son un lujo y lamentablemente lo lamento si llega alguna susceptibilidad católica pero el tema es que son lo que son la iglesia católica y el Vaticano es lo que es por los saqueos a África y a Latinoamérica y que esto quede claro porque todo el mundo quiere ser políticamente correcto acá hermano y acá ya basta de ser políticamente correcto porque somos políticamente correctos sigue pasándolo de Melilla ese es el problema eso es lo que el negro tiene que entender lo que el negro de oficina tiene que entender de que por ser políticamente correcto y quedar de acuerdo con tu esclavista sigue pasándolo de Melilla mientras vos estás en la oficina con un iPhone y en Wall Street haciéndote el corredor de bolsa a tu hermana a tus hermanos los están matando en Melilla los están matando en la frontera y eso no te importa porque vos total comés todos los días esa es la desunión que muchos muchos de los gobiernos y de los gobernantes hoy hoy que no lo dicen pero hay que leer entre líneas sus discursos e incluyo a Francia Márquez ahí también le duela a quien le duela no lo dicen pero lo dicen entre líneas y su accionar no es el más solidario para nada es lo que hay que leer hoy en día la falta de solidaridad y la falta de empatía que hay de nuestros hermanos negros de oficina con nuestros hermanos de la frontera que piensa si es que piensa de la actualidad sobre la proyección de Francia Márquez para ir venciendo la inequidad que hay en Colombia hacia la población negra que piensa usted no le creo nada no le cree nada a Francia Márquez no acá a Francia Márquez no le creo nada como no le creo nada tampoco un montón de agrupaciones aquí argentinas que son como se dice acá en Argentina chupamedia de Francia Márquez no les creo nada no les creo nada porque el discurso es uno y la actitud es otra y uno se da cuenta en cosas muy simples lo mismo pasó con Barack Obama como le digo yo con Barack Obama claro con Barack Obama que se creyeron que porque era negro iba a ir a a ayudar a los negros del Bronx a Mississippi no que pasó con Barack Obama con Barack Obama que pasó nada para los negros nada porque porque primero está el poder primero está el poder primero está el sometimiento mental el lindo discurso y el apoyo de los autistas ¿no? el apoyo de los autistas perdón entendemos se ha interrumpido momentáneamente la comunicación con con Leticia Leticia Rodríguez de Argentina es una compañera pues que está bueno tienen espera en estos momentos creo que he recibido alguna llamada sí adelante ya está restablecida la comunicación y no pasó nada o sea no le creo nada a Francia Márquez ¿por qué no le creo nada? porque es como dije hace rato hoy los negros estamos de moda y hay que poner hay que tratar y los gobiernos que tratan de poner un negro al igual que ponen un gay para decir que son inclusivos para decir que son integrativos para decir que son progres y que les preocupa la minoridad o las minorías no les preocupa las minorías y aparte los negros tampoco somos minorías ellos nos llaman minorías ella dice los 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 nadie gobierno de los nadie los nadie no 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 somos los nadie que le pasa a esta mujer no somos los nadie nadie es ella que salió de la nada y con negociados que tuvo su familia con empresas mineras en Colombia llega donde llega o sea a quien quiere mentir al pobre negro que ya no tiene esperanza no esto no es así por eso a Francia Márquez no le creo nada y aunque no soy colombiana conozco su historia y a mi no me la va a venir a a a pintar en colores ni ella ni ninguna ni ningún eh negro de estos que salen afines a los a los gobiernos de hoy porque acá también en Argentina pasa hermano hermanotito aquí pasa en Argentina y vino Francia Márquez y fue uh el Bush todos se revolucionaron y no si ella viene ella viene para generar un revuelo y para hacerles creer a a a los negros de acá que estamos acá que que viene la revolución acá no hay ninguna revolución acá lo que hay es partidismo acá lo que hay es intereses personales intereses políticos de perpetuarse de perpetuarse en el poder de acaparar y de vez en cuando acordarse de esos nadies ¿cómo va a decir los nadies? si Colombia está lleno de negros ¿qué nadie? ya sé no no somos los nadies los negros y es y hay otra cosa que el negro tiene que leer entre líneas en los discursos políticos basta de victimización porque la victimización la victimización hermanos hermanos que nos están escuchando hoy la victimización nos baja la autoestima y los negros debemos tener mucha autoestima y pensar por nuestros propios medios los negros debemos autogestionarnos los negros debemos tener autodeterminación ni Francia Márquez ni Baraco Bomba ni ninguno nos va a venir a decir a nosotros lo que necesitamos porque nosotros sabemos más que nadie lo que necesitamos ese discurso de victimización de Francia Márquez es decadente es decadente el mismo discurso que tienen aquí los partidos políticos para ganar adeptos hacerle creer al humilde o al pobre que ellos son los salvadores y que cuando ellos viven con más guita que cualquiera tienen más guita que Bill Gay guita le decimos aquí nosotros la plata tienen más dinero que Bill Gay entonces no nos dejemos mentir no nos dejemos mentir porque ya van a ver ya van a ver que en el transcurso de su presidencia de su vicepresidencia no va a ser como ella dijo no va a ser como ella dijo y eso se van a dar cuenta se van a dar cuenta si tienen los ojos abiertos y la mente abierta se van a dar cuenta que no va a ser así porque esto es politiquería barata esto es acaparar votos yo a Francia Márquez no le creo nada hermano no le creo en nada quiero hacerle una pregunta para diferenciar un poco que diferencia hubo en el gobierno de Mauricio Macri que sabemos que es de la derecha a favor de la población afro-argentina en relación con la política pública que de Alberto Fernández el actual presidente que se cree que es de izquierda que aparentemente o que ahí existen nuestros imaginarios políticos imaginarios de que los gobiernos de izquierda son mucho más inclusivos que los gobiernos de derecha ¿cuál es la diferencia entre Macri y Alberto Fernández actualmente en Argentina hermana Leticia? Sí claro exactamente usted lo ha dicho con las palabras exactas existe en el imaginario en el imaginario colectivo existe que hay una diferencia entre derecha y izquierda la bajada la bajada de línea viene de arriba y cuando digo de arriba quiere decir que viene de los yanquis para Latinoamérica hermanos para el que no lo sepa la bajada de línea viene directamente de yanquilandia como le decimos aquí en Argentina así es viene de yanquilandia y las políticas si queremos diferenciarlo vamos a decir que para el juego para hacerle juego a la gente se dice que Macri es de derecha y que Alberto Fernández es de izquierda todos responden al mismo poder ¿no? todos responden al Fondo Monetario responden a la ONU responden a la OMS y responden al Foro Económico Mundial primero y principal o sea que ya de ahí no tenemos ya de ahí para la mente que razona no tenemos diferencia entre derecha y izquierda todos responden al mismo centro el Foro Económico Mundial y el Banco Mundial entonces la diferencia hay en que cuando se quiere instalar un gobierno se manda más plata y cuando se quiere desinstalar otro gobierno se manda menos esto es un juego que le hacen a la gente a Macri a Macri no le importa nunca le importó la colectividad negra ni le importó nada no le importó nunca nada o sea él viene de una familia empresarial con mucha plata de tener relaciones con empresarios nefastos en Argentina y que todos tienen relación con todos o sea aquí todos son amigos de todos acá la izquierda supuesta izquierda que se cree que es del pueblo porque nombran Che Guevara y a Fidel Castro y a las Madres de Plaza de Mayo en todos los discursos pero tampoco les importa si les importara lucharían de otra manera lamentablemente aquí hoy en Latinoamérica y el mundo por lo que vemos también en España con el Vox y con todos esos partidos políticos que son los mismos que acá en Argentina además que acá en Argentina se llaman kirchnerismo y allá se llama Vox se llama tiene otro nombre se llama aquí se llama Podemos o el PROA ya se tiene otro nombre digamos que responden a las mismas se condicen con las mismas ideologías quizás o con los mismos procederes de gobierno acá se quiere hacer creer que les importan pero no les importa tampoco como les digo hermano acá es todo politiquería barata se acciona se forman así se forman grupos se forman grupos de el afro no sé quién el afro no sé cuánto se van formando así que todos están peleados entre todos y que obviamente pero todos quieren pillar de uno que es la cabeza central que en este caso en el gobierno que hoy reina es el kirchnerismo el gobierno kirchnerista entonces el gobierno que se dice del pueblo pero que no es del pueblo porque cada vez hay más de nutrición infantil cada vez está la población indígena peor peor que antes peor cada vez va peor son gobiernos que este es un gobierno que también está en connivencia con los gobiernos provinciales de cada provincia de la Argentina muchos de ellos llevan 40 años hermano 40 años o sea esto es una pantalla aquí los gobiernos de izquierda para nada son del pueblo ni para el pueblo es como recién le comentaba a una hermana le respondía en un mensaje los gobiernos no son de él ni para el pueblo el pueblo se tiene que dar cuenta desde 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 una vez por todas de que todos responden a una sola cabeza que es el banco mundial de ahí para abajo y aquí no hay conspiraciones aquí hay cosas reales y cosas reales que se viven día a día aquí el único negro que puede pescar algo y que tener un billete en el bolsillo es el negro que está metido en el gobierno nada más los demás se lo arreglan como pueden vendiendo lentes vendiendo zapatillas importadas vendiendo remeritas vendiendo en invierno gollos de lana aquí la realidad es esa y se busca adoctrinar porque aquí aquí el tema va por el adoctrinamiento el adoctrinamiento que le quiere hacer creer al negro en este caso que están con ellos y no aquí nadie está con ellos ojo aquí nadie está con ellos y que venga alguno a desvendírmelo y que me ponga pruebas aquí nadie está con ellos que salgan a hablar con los negros que están vendiendo aquí nadie está con ellos entonces no hay una diferencia como se quiera hacer hay que en Brasil Lula y que el otro no si todos son amigos gente desen cuenta todos responden a una sola cabeza el Banco Mundial el Foro Económico Mundial a ellos pertenecemos lamentablemente a ellos nuestros gobiernos son títeres que hoy quieran poner unos de izquierda porque necesitan bajar la necesitan bajar línea con lo que es el LGTB con lo que es la colectividad negra con lo que con un montón de cosas pero dentro de todas esas cosas que ellos van bajando línea hay separaciones hay separaciones eh aquí hermano le puedo decir que tenemos para que usted vea el gobierno de izquierda que tenemos tenemos un gobierno tenemos una mega minera que se llama Bajicol que es canadiense que está operando hace 20 años y que está contaminando nuestro suelo sanjuanino y el suelo de muchas provincias de la cordillera con cianuro y todos los gobiernos de izquierda y de derecha supuestamente supuestamente ellos de izquierda y los otros de derecha todos los gobiernos avalaron esa mega minera que es la misma mega minería la misma mega minera Bajicol donde sus accionistas son delincuentes y asesinos la que genera la que genera miren lo que le voy a decir hermano la que genera la masacre de Ruanda haciendo pelear a unas tribus contra otras porque donde ellos se iban a sentar para sacar el oro había una tribu que no se quería ir y así comienza la masacre de Ruanda entonces aquí como yo le digo a mi ver a mi entender de todo esto que está pasando y todo esto que estoy viviendo y que he vivido en 46 años que tengo aquí no hay derecha ni izquierda aquí son todos amigos todos amigos en contra de un pueblo muy de acuerdo muy de acuerdo con ustedes hermana muy de acuerdo eso es la misma historia la misma historia actualmente en Honduras está gobernando un partido supuesto de izquierda pero hasta ahora bueno se lleva nueve meses en el gobierno hasta ahora no vemos políticas efectivas a favor de la población vulnerada a favor de la población excluida históricamente hasta ahora no vemos así perdón en Honduras gobierna una mujer es la primera vez que una mujer asume la presidencia de la república pero hasta ahora pues todavía hay un compás de espera verdad para ver si efectivamente hace la labor verdad efectiva valga la redundancia en beneficio de la mayoría beneficio de la mayoría excluida beneficio de la mayoría empobrecida en beneficio de la mayoría que no tiene acceso a los medios de producción en el país el mínimo medio de producción no existe para la mayoría de la población hondureña aspiramos todavía que las cosas puedan cambiar y también estamos como agazapados esperando la oportunidad el espacio para siempre gritar y exigir nuestros derechos quiero agradecerle a usted hermana Leticia Rodríguez desde Argentina de la población de la de la organización pana africana de Argentina esa población negra invisibilizada verdad gracias por ese espacio que nos ha nos ha ofrecido el día de hoy para conocer un poco sobre también sobre esta población que para nosotros no existe verdad porque también los medios de comunicación y otros medios no nos excluyen de esta información valga la redundancia no nos hablan sobre los negros en Argentina no nos habla sobre los negros en Chile nos habla sobre de las favelas en la zona del Brasil en Ecuador en Bolivia en pero no nos habla de esta población negra en Argentina y gracias por su espacio porque nos ha permitido conocer un poco la historia de nuestros hermanos que día a día debemos de enlazarnos debemos de hermanarnos para conocer nuestra propia historia y desde la trinchera luchar para ir reivindicando nuestros derechos y que podamos vivir con dignidad eso es lo que nosotros aspiramos en esta América en esta América que irredenta que es digna de mejor suerte muchas gracias hermano totalmente hermano muchísimas gracias a ustedes muchísimas gracias a nuestros hermanos en Honduras muchas gracias muchas gracias por este espacio por permitirme expresarme y quiero decirles que el movimiento panafricanista a nivel mundial tiene sus puertas abiertas para todo aquel que se quiera acercar con sus propuestas con sus ideas con ganas de luchar y decirles decirles a todos nuestros hermanos que nos están escuchando que se sientan negros se sientan orgullosos de ser negros como decía nuestro querido Marcos Garvey One Africa One Nation todos somos africanos estemos donde estemos así es que un gran saludo para ustedes un gran saludo Tito muchísimas gracias por la comunicación y un abrazo grande de acá desde esta provincia del oeste del oeste argentino que es San Juan muchísimas gracias gracias para por escucharme para todos juro hermana saludos saludos fuerte un fuerte abrazo también para nuestros hermanos en Argentina gracias hermanos gracias un beso grande un abrazo grande para todos ustedes así es igualmente hermana saludos saludos pues eso fue la comunicación con Leticia Rodríguez desde Argentina nos han dicho a nosotros que no existen negros en Argentina pero con esto pues nos afirma nos reafirma la compañera Leticia Rodríguez que si existe en negro una población invisibilizada una población invisibilizada en Argentina es la misma historia que nosotros tenemos acá políticas públicas no efectivas no existen programas de gobierno para ayudar a la población afro argentina o la población negra argentina invisibilizado totalmente la provincia de San Juan es una provincia fronteriza con Chile porque está está entre La Rioja la provincia de La Rioja y Mendoza que son las provincias también costeras con provincias fronterizas con Chile recuerden que Argentina está en el Atlántico y Chile está en el Océano Pacífico borta el Océano Pacífico y también está Catamarca que son provincias que son fronteras son provincias que están cerca de la montaña de los Andes región andina pues nuestra hermana Leticia vive en la provincia de San Juan de acuerdo a lo que ella dice pues hay bastante población afro argentina en la zona de San Juan y también nos habló también de Mendoza la provincia de Mendoza y Neuquén que es otra provincia que se fronteriza con Chile que también nos habla de la presencia negra también habla de Chubut que son provincias ya cerca del Tierra de Fuego la zona más helada de Argentina la parte de la parte sur de Argentina y hay presencia negra allá pues